¡Hola y bienvenidos fans de Leviagame! Soy Leviator y vamos a, en teoría, terminar Middle Earth, Shadow of Mordor, completamente todos los DLCs que han sacado. Así que este será el último, último, último episodio de todo, porque ya hicimos todo. Saúl no ha contraatacado y los dos caudillos han sido capturados, premia su ejecución y reafirma tu dominio sobre Mordor. ¡Han pillado mis caudillos! Quedan dos caudillos. O sea, quedan dos caudillos de los suyos. ¡Mira a esos caudillos! Alcanzaron la grandeza sirviendo al Señor Oscuro, pero nos traicionaron. Ahora morirán de rodillas, como los cobardes que son en realidad. Ok, a por ellos. Sauron quiere demostrar su poder, ejecutando a mis caudillos. No lo permitiré. ¡Humillaré a cuantos me desafíen! Vale, tenemos el 2, o sea que nada. Está hecho. Mira, esto se hace así, mira, mira, mira. ¡Uy! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No! ¡No! ¡Verdugos! ¡Ni toquéis! ¿Dónde está el verdugo que queda? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Mato lejos! Marta o mata a los urus hostiles restantes. ¡Ja! ¡Ja! Bueno, vale, he mejorado mucho con el tiempo en este juego, al final. ¿Quién queda? Vaya, ese tío. Va a dolerte. Ah, vale, no, no es ese tío, es aquel de allí. Contén el ejército uruk hasta que llegue el caudillo. Tranquilo, el caudillo le queda poco. Además tengo 3 caudillos aquí. Mucho uruk tiene que venir para que esto sea un problema, ¿eh? Too much uruk. ¡Invocad adeptos! ¡Venid adeptos! ¡Adeptados a la situación! ¡Adeptados a la situación! ¡Oh! ¡Vaya, ha muerto! Iba a hacer lo de los míos, pero ha muerto. ¡Uy, perdón! ¡Paso! Espera, tú te vas a reír. ¡Ah, vale, no puedo! ¡Ah, demasiada gente! Lo debería haber intuido. ¡R! ¡Vaya, ha muerto! ¡Cómo vamos! ¡Sobraos! ¡Cómo vamos! ¡Sobraos! ¡Ya, qué ha sido eso! ¡Vaya, ha muerto! ¡Vamos, caballeros! Pero, a que este no se ha enterado. ¡Estamos sobraos! ¡Uy! Perdón Tú tampoco te has enterado de la historia, ¿verdad? Los que llegan y pillan en sigilo mueren un huevo, tío No se han enterado de la historia No sé cómo va esto Perdón Hola Ah, vale, no, ya, vosotros ya sabíais que estoy aquí, ¿verdad? Ahora lo activaré, ahora, ahora que viene el caudillo ¡Oh, ojo maléfico! Va a ser súper fuerte, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta que vienes tú solo contra muchos de los míos? Es que ni voy a pegar, es que no te voy a pegar No te voy a pegar ¿Sabes? No te voy a pegar A ti no Voy a marcar a todos estos Ah, mira, ahí viene el otro Voy a por ese Voy a por ti y el otro te lo dejo a los otros Os ocupáis de este, ¿eh? Este es mío Este es mío, camaradas Oh ¿Cómo va aquel? Tiene toda vida ¿Cómo seis tan inútiles? ¡Oh! Os va a matar a aquel Venga, hombre, no me cuentes historias ¿Cómo os va a matar a aquel? Ah, no, vale Está débil, está débil Quitao Venga, 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 venga Ahí está Hasta luego Que aquel Madre mía Aquel Aquel ha sido toda la vida Pero que ¿Qué se supone que estáis haciendo, colega? Pero que inútiles sois A ver Ven pa' acá, tonto Tonto Que eres un tonto Me he enfadado Tengo el único Vamos a reírnos A mí me vale Esto te baja la vida Controla del alrededor Y a ti te baja la vida A mí me vale Alas, ya estás ¡Bum! Solo por haberlo preguntado Solo por haberlo preguntado Te mataría Pero no me dejan No me dejan O sea que, nada Oh, los tenemos El auténtico señor de los anillos Misión disponible Ahí estamos Ese es el final The end Voy a Podríamos hacer algo de ese palo Sí, vamos a hacer este Primero Antes de Basta Acabaré contigo yo mismo Nada te preparará Para lo que te espera Te pillo cinco caudillos No sé Enfréntate a mí, Sauron Acabemos de una vez Con esto Serás destruido Por fin Vamos a luchar Contra Sauron Tío El mismísimo Sauron Por fin El combate Que todos estábamos esperando Desde el primer juego En el que haces Un quick time event Y dices A tomar tu culo Pero primero Vamos a hacer un Un este Porque si no el episodio Se va a quedar muy corto Vamos a hacer una misión ceja Marcadeptos Antes de que llegue Alguien Madre mía Están lejísimos Están lejísimos Ah bueno A ver Dice Dice todos Pero bueno Si, si, si Hay nueve La gracia Era hacerlo en sigilo Pues si no Oh vale Ahora entiendo Hay que hacerlo solo En sigilo Vale, vale Vale, vale Ahora lo haré en sigilo Es que claro Te mete prisa En cierto modo El juego Como tienes Un minuto Dos minutos Dos, tres Mucho Muy poco minuto Vale Vamos a intentarlo Otra vez El problema Son las flechas Que no tienes tantas Tienes Para tres Marcadas De distancia Y apenas Las puedes usar O sea Las tienes que usar Solo con tres personas O sea Que seis Los tienes que marcar Con sigilo Vale Vale Este podemos marcarlo De normal Vale Dale Uno A este también podemos Desde abajo Uy no me ha dejado Pues nada Aquel es que está Muy alto Aquel es que está muy alto Tío ¿Ves? Está altísimo Oh pero te esperas Flechas aquí Vale Bien Bien Vale Ahora este Vamos a por aquel Vamos a por aquel Aquí en flechas también Perfecto Vale Bien Si pudiéramos llegar A alguno de esos Vale Aquel Ya está Porque nos quedan Seis flechas Y Dos de estos Ala Ya está Bien Elimiza a los salvajes Inmoviliza a los salvajes Como inmovilizo Espera He visto algo ¿Esto es inmovilizar? No Esto es eliminar Como se inmoviliza No No es inmovilizar O sea No sé a lo que se refiere Yo lo mato ya No me cuentes historias A ver Otro más Me ha quedado uno Allí Está allí Bien lejos No sé cómo se inmoviliza No sé qué es inmovilizar Yo he inmovilizado a alguien Dispararle a los pies A lo mejor Si Pues espérate ¿Puedo hacerlo al mismo? Todo el rato Sería bastante guay No No me deja ¿Verdad? Si Si me deja Si no lo mata Oh Lo ha matado Él Oh Si lo hubiera sabido Vale Pues ya está Vamos a hacer la última Vamos a avanzar el tiempo A ver si pasa algo Pero no Nunca pasa nada No se pelean entre ellos Ahí se ve bien grande La El lugar No hace falta que llame a nadie Porque va a ser Seguramente Todos contra todos O sea Mis caudillos Contra Sauron Y un montón de orcos Seguramente será eso Y yo me tendré que pelear Contra Sauron Ven para acá Hombre Te da un palizote Te da un palizote Te da un palizote Si hubiera como llegar Ah vale Es ahí Aquí en la esquina Te da un puro estíbulo Sauron Aquí metido En un sitio de madera Y tal Eh vale Bien En combate abierto Muy bien Pero será en otro mapa ¿No? Será en Aquí mismo Esto es un lugar Super feo Hazme frente Sauron Oh shit Ahí está Mariquita Dios Hombre Dime que le puedo Por favor Tirar Moscas Morgay Situación absurda Oh bien Le he metido Odio a uno Oh shit A ver Momento 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 Mando un objetivo Vale No está en el ejército Casi Cachis Oh Le puedo hacer ejecuciones Oh shit Esto era lo que esperábamos Desde el primer juego Tío Un combate contra Sauron No sé cuánta vía Le estoy quitando Pero me lo estoy dando Una buena paliza Oh Pero si Me lo he cargado ya Perdona 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 Ya está Solo hacía falta Cargar el anillo Tío No tendrían que permitirte Usar el El anillo Oh Ahora luchar sin el anillo ¿No? Oh 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 Los ha controlado Oh Ah 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 A los caudillos De cero Pues hay que reírse Madre mía Hay que Hay que Que Madre mía Los cinco caudillos A la vez Escúchame Estamos locos Ay Dios Pero Pero que Hablas Pero como voy a controlar A todos los caudillos A la vez Adeptos Venid Venid leñe A ver 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 Vamos a relajar un poco las tetas ¿Vale? No En serio Vamos a relajarnos un poco ¿Qué? ¿A todos a la vez? Ni siquiera puedo ir de uno Bueno Dice que los derrote No que los marque O sea que con matarlos bastará O sea puedo ir haciendo ejecuciones Pero bueno Vaya Vale Hay que usar el anillo Tío Pues no está tan roto el anillo al final O sea Es bastante necesario Marca 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 Tío 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 Estás en vida Ojalá Invoca más adeptos Oh Oh Tío Esto es difícil Esto es bastante difícil ¿Eh? Vaya Estos han inmune A los ataques a distancia Eh Espera Voy a hacer un par de veces esto Bueno Hacerlo un par de veces No Hacer todas las que sean Pues esto les quita vida Además de Controlar Les quita vida Pero alguna ejecución Si que podemos hacer En palante Así Poco a poco Vale Este 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 está muy tocado Y este Y este está solo Mira tú estás solo Pero es el tonto La manada Están bastante tocados Hay algunos caudillos Vale Oh Uno fuera Vale Hay otro que también está Casi fuera Ah pues están los tres juntos ¿Eh? Espérate Espera un momento Un momento Un momento Para reírme Es lo de marcar Los arqueros Tío No había marcado Ni uno Y cuesta cero Eh Espera Boom He perdido Todos mis Estos Todos mis Estos Otra vez Los pibes Enseguida Te los matan Enseguida Oh No 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 me quedaba más Oh Ostras Pues es complicado A ver ¿Desde dónde? Vale A Sauron no Solo Solo los caudillos Si vienen todos No puedo Que va Que va Que va Que va Tienen que venir De pocos en pocos Si no No puedo Y hay que usar El anillo Ahora puede usar Las moscas Morgay Mierda Vale Espera Tenemos el Ala Es que mola Porque así Marcas Mientras quitas Vida Se le he quitado Casi la mitad De la vida R R con R Ha muerto Uno Que bien Aquel de allí R con R Guitarra Vale Supongo que la idea Es esa Cargar el anillo Y reventar A Tokiski Fuera Que paliza Le han dado Tu Vaya Le tengo que dar El inmune Ser inmune A los ataques A distancia Es tan absurdo Como tal Este está riendo Al de fuego R El anillo Espera Que me han derrotado Que me han tumbado Ahora Vale Aquel de allí Va a tener que ser solo Pero ese no lo cargamos Hombre No Este muere hoy Toma ya Uno menos Venga Y a ti Dos ejecuciones Más Y fuera Ole Queda este ¿No? Si Espera Vamos a marcar Un arquero Ahí Solo por el Yo que se Porque mola Podemos decir Que lo hemos hecho Y ahora incluso Podemos hacer así Este es el inmune ¿No? Hasta luego Uff ¿Se mata a todos con esto? Bueno no Algunos lo he ejecutado Venga Ahora viene Sauron ¿No? Ahora viene Sauron De verdad Ahí está Ahora no puedo usar el anillo O algo así No Pero tío Perdona Está rotísimo Solo hay uno La mía Es que mete Mete que no veas Dios Es que no puedes acercarte A siquiera Oh shit Vale Hay que usar el anillo Si no es el anillo Esto no chuta Sí, sí Lo que tú digas Oh shit Esto va mal Adeptos Venid Por el amor de Dios Por los Eldar Venid Adeptos Que viene Ah 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 falling Sin el anillo No puedes hacerlo Que es imposible Espera Tengo que marcar Uno más Lo tengo Ven pa' que, bicho Sí, sí, yo decía que era muy guarro Pero es que no hay otra forma A este tío no le tocas Venga, venga, ahí, 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 ahí Venga, súfrelo, 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 súfrelo Me sabe mal que te obliga a usar el anillo, tío A ver, a lo mejor se le puede Pero yo qué sé, es que Como que te obliga a usar el anillo Es demasiado fuerte si no lo usas Oh, shit Sigue vivo Y dale que te pego Ha llamado a otro gaudillo, ¿verdad? Ha llamado a otro Maldito nigromante Es verdad, él es el nigromante Ah, los he llamado a todos Oh, shit ¿Otro? Venga, hombre Los ha llamado a todos Sí, no, sí, por muchas flechas que te meta Ah, 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 no me toques, no me toques No, 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 no Flechas, flechas, o adeptos Ambas cosas Qué nervioso me estoy poniendo tú ¡Sauron! ¡Ven pa' acá! ¡Te reviento! Es que te quiero matar las flechas ¡Pagazos! ¡Te queda nada! ¡Mira eso! ¡Te queda un píxel! No me mates, ni se te ocurra ¡No, no, no! No fastidies El final ya, ¿no? Solo hay que matar a Sauron ¡Pero tío, si estaba un píxel de vida! Cada espazo que le das le quita un píxelito Es más divertido así, tío ¡Hola! No, no, que va ¡No, sí! Vale, vale Espera, ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá ¡Oh! Va a llamar a otro Vamos a intentar hacerlo con... Marcando gente No llamando al anillo Marcamos gente, conseguimos combo Y con el combo le hacemos eliminación a Sauron O llamamos más adeptos Vaya, que no le hay que dar al caudillo con la flecha esta Pero me sale Y es que viene enseguida, tío Es súper rápido el tipo este Vale, no vamos a atacar a Sauron con esto, eh Para hacerlo un poco... Para hacerlo, en mi opinión, un poco más justo Vamos solo a llamar a adeptos Y si le damos a Sauron, le damos Pero vamos a llamar a adeptos con esto Ese, si le quitamos un poquito menos Podemos controlar gente y tal Está bastante bien Podemos intentar pillar a este Pillarlo... Pillarlo de... Solo podemos matarlo a este, ¿verdad? No me va a dejar controlarlo Más que nada porque ha vuelto de la tumba Para servir al señor oscuro O sea que no creo que te deje matarlo Como tal ¡Uh! ¡Podemos invocar a los capitanes! ¡Venid, capitanes! ¡Venid a mí, malditos! Espera, ese está ya tocado Este lo tenemos ya ¡Toma ya! Uno fuera Vale, vale, vale Así es un combate más chulo Vale, solo podemos invocar a uno Va bajando el número de adeptos que invocamos Vamos a regenerar salud Con la R, con la R, con la R, con la R Vamos a hacer un par de... Como más vida le quitas es así Pues que quizás es demasiada O sea, el anillo está muy roto ¿Ves en qué te estás convirtiendo? No, pues me estás haciendo un cabrón Pero por tu culpa Tío, tienes un ejército muy grande ¿Lo sabías? En serio Vaya, más Ni romante de mierda Ni romante de mierda Au, no puedes saltarle, claro, hombre A ver Si pudiera saltarle sería bastante divertido Ah, 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 no ¿Que tengo que pulsar? Ah, no me ha dejado nada Ah, cinco adeptos Que vengan No, yo quería... No, yo quería... La masa de Saura no hace daño a todos por igual, eh A los suyos y a los míos Lo cual está bastante guay Y dale que te pego con los inmunes a los ataques de distancia Venida, adeptos Quita Quita ¿Cuántos me quedan? Pocos, ¿verdad? Bien, ese es bueno En realidad es malo Pero bueno Ah, 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 ah A ese, a ese, a ese A ese está tocado Que no me toque No quería hacer eso Consume Invoca Yo habría elegido Ciertamente yo habría elegido otro lugar Pero, ah Venid Bastardos, venid ¿Cuánto tardáis tú? Las moscas, Morgay Espera, que había uno que le tenía odio A ver si me voy a reír Este Este, este era el del odio Vale, tengo el anillo Tengo el anillo Va, vamos a acabar ya con esto Fuera, Sauron Dos, 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 dos Con la R, con la R Te va a matar con la R No me estás viendo, ¿verdad? Espera, la última, la última La última con la F Ay, no me deja eliminarlo así Ah, vale, es así Tú y yo Estamos unidos Clebrimbor Has sido apartado de la muerte Oh, oh Hasta luego Oh, no Qué mala pata, ¿no? Vaya Ves que Sabíamos que iba a ocurrir eso Mata a tu familia delante tuya Y a ti te Te da con el martillo, ¿verdad? Sí, porque se vuelve otra vez el tío este blanco Y te manda Bueno, sabíamos que iba a pasar Lo vimos en el... Y ahora es por eso Porque libera a Talion Para llevar su venganza Y acabar con Sauron Tu espíritu está maldito, Clebrimbor Vetado en las tierras imperecederas Y atado a Mordor Hasta la destrucción Del anillo Talion Hasta luego Todos me temerán Y aclamarán Pero te corrompiste Porque apartaste a Talion de la muerte Solo para tus objetivos Enhorabuena, has completado la campaña del Señor de la Luz Compite en la prueba de la anillo Puse espacio Para continuar Logro desbloqueado, traicionado Perfecto Pues ya me pasaré yo a parte de lo de esto Pues ya está, termina aquí Sombras de Mordor completamente Completamente, ya termina Ya no vamos a hacer nada más de esto ¿Qué habrá a continuación? Pues estoy dudando Estoy dudando entre Jugar de Evil Within, pasármelo Intentar pasármelo porque es bastante difícil Pasarme de Evil Within Y Después tirar con los Resident Evil Desde el 0 hasta el 7 O por consiguiente Hacer ahora Got Out of Hell Y después ya el Evil Within O el Got Out of Hell Science Row Es que no me apetece jugarlo Pero lo tengo comprado ya Y me lo tendría que pasar Porque terminé el 4 Antes de este Así que no lo sé Supongo que echaré una moneda al aire Y veremos que grabamos Así que nada Esto termina aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!